Entre artesanías, productos novedosos, arte y una buena comida, fue como los turistas pasaron este fin de semana en los mercados tradicionales del centro histórico. En Los Apos, el recorrido incluyó artículos antiguos, mientras que en Analco, los vendedores ofrecen tazas, plantas y hasta joyería. Plantas, artesanías locales y es una buena oportunidad con la familia, está muy tranquilo, se siente muy seguro y es muy limpio. Las artesanías que se ofertan en El Parián también son atractivas para los turistas, quienes aprovecharon para contemplar la pintura que se crea en las galerías del Barrio del Artista. En lo personal, me encanta venir más que nada a admirar, por ejemplo, acá estos barrios de Poblán, el Barrio de Los Apos, aquí del Artista, a ver el arte, a ver cómo las personas disfrutan y pues disfrutar el día. Los 24 grados Celsius que se registraron como temperatura máxima en la capital poblana proporcionaron el clima perfecto para que también las y los poblanos salieran a pasear un momento en familia. Con imágenes de Albertico Hernández, para Zed Noticias, Luis Palafox.